Y sobre las cenizas del proyecto que promovieron varios ministros y 22 representantes para cambiar el calendario electoral, comenzó a caminar otro que pretende eliminar una de las jornadas de las próximas elecciones. Eduardo López-Júquer. Mónica, el representante Chacón dice que la idea es ahorrar dinero en la pandemia, pero sus colegas ven su proyecto como una jugadita para jugar en las elecciones presidenciales con la mermelada de las parlamentarias. Cinco días después de la indignación producida por el proyecto de reforma constitucional que pretendía alargar el periodo presidencial de Iván Duque, una nueva polémica sacudió al Congreso. Otra jugadita antidemocrática. El expresidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, impulsa un acto legislativo para juntar en un mismo día la elección de Congreso y la primera vuelta presidencial. Para no hacer que 12 millones de personas salgan tres veces cuando aún no hemos solucionado el COVID. Pero ahorramos 600 mil millones de pesos. Según el representante liberal de Norte de Santander, la unificación de las elecciones le cierra el paso a los que considera negociantes de la política electoral, que según dijo, se inventan consultas. Para financiarse y salir con reposición de votos en donde lo han vuelto además un negocio. Aunque no ha sido radicada formalmente, la iniciativa ya provocó el rechazo en el Congreso, tanto de quienes integran la coalición de gobierno como de la oposición. De nuevo intentan un antidemocrático proyecto con la excusa o con el pretexto de juntar unas elecciones para economizar unos recursos. En el fondo lo que quieren hacer es impedir a las fuerzas políticas que se oponen al gobierno, que quieren presentar un candidato distinto al establecimiento, que esas fuerzas políticas puedan hacer una consulta. Los senadores Roy Barreras y Rodrigo Lara, declarados en oposición al gobierno, aseguran por su parte que este proyecto busca aceitar las maquinarias clientelistas y hacerle conejo a la democracia. No es nada distinto a un intento del gobierno de apalancar la elección presidencial con la mermelada, es decir, que la mermelada de la elección de los parlamentarios sea definitoria para elegir presidente. Es decir, comprar la elección presidencial con presupuesto público asignado a parlamentarios. Ahora proponen otro adefesio, cancelar las elecciones de marzo y eliminar las consultas porque le temen al voto de opinión, a las ciudadanías cada vez más independientes. No saben qué hacer en la pospandemia con sus viejos métodos de cambiar votos por tamales. Los senadores Temístocles Ortega y Juan Diego Gómez consideran que el proyecto de Chacón crea confusión y necesita transparencia a la política. Intentar unir la fecha de la elección del Congreso con primera vuelta presidencial no aporta nada a la transparencia en este país. Cambiar ese rol de juego en virtud del posible ahorro que podamos tener podría crear traumatismos. Pues esa fecha de marzo, esas elecciones de marzo serían la fecha idónea para realizar las consultas. Alejandro Carlos Chacón entiende su idea asegurando que no es gobernista ni trata de eliminar las consultas. Solo evitar que estas se conviertan en un negocio.